Me encantó su upper cap, mi amor, me gustó, me gustó su cueva de cintura, mi amor, su paletina, mi amor, su puta liga, mi amor, todo sensacional, mi amor, todo seco, mi amor, todo seco, mi amor, me gustó, mi amor, el primer round, me gustó el segundo round, mi amor, me gustó el tercer round, mi amor, lo que no me gustó fue el beso que te dio a saber de ti, te he imaginado, te crees lindo. Dos, nueve, siete.